La popularidad de la presidenta Xiomara Castro en cuanto a encuestas que ustedes han realizado, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Tal como lo mencionábamos en la otra ocasión, y estamos por sacar un nuevo sondeo muy recientemente, muy probablemente ahora hacia mediados de diciembre, pero el más reciente sondeo, tal como lo habíamos mencionado, su popularidad a nivel de imagen como presidenta rondaba un 73% de imagen negativa, alcanzando en algunos casos hasta un 79%. ¿Y qué otro expresidente ha tenido esta imagen por parte del pueblo hondureño a ese nivel de negativo? Es muy difícil, hemos hecho diversos sondeos a lo largo de la historia, por lo menos y hemos analizado también no solamente el desenvolvimiento a nivel, digamos, de la gestión presidencial, y la verdad que los datos se vuelven sumamente históricos. ¿Han hecho también otro tipo de estudios? ¿Cuáles son las figuras políticas en el país más importantes y con más aceptación por parte del pueblo hondureño? Por supuesto, hemos hecho un reciente estudio de 16 personas de diferentes áreas, no necesariamente de la arena política, sino también de la arena empresarial o, digamos, personalidades que representan diferentes liderazgos de opinión y claramente hemos tenido la posibilidad de tener muchísimos datos al respecto, ¿no? Datos que sorprenden y que en su momento van a ser de carácter público. ¿Nos podría informar quiénes están en los primeros tres lugares? ¿De negativos o de positivos? Positivos. Bueno, a nivel, digamos, positivo, aunque la población, casi 8 de cada 10 hondureños no creen en nadie, es una lamentable situación que hay que informar, aparte de que no admiran a la mayoría de los hondureños, son aproximadamente 5 personas las que usualmente destacan a nivel de admiración, pero a nivel de credibilidad, que es lo más grave, solo destacan, digamos, en primer lugar, tres personas que usualmente están en los medios de comunicación o que indirectamente están, digamos, tratando de hacer algo distinto por el país, ¿no? Inicialmente, Julieta Castellanos, ¿verdad? Aparece, digamos, como una de las personas con mayor credibilidad en el país. Marielena Botassi, que también aparece con un alto nivel de credibilidad y, digamos, serían como las dos personas que, diríamos, nosotros, la gente coincide, en términos generales, que son los de mayor credibilidad. Y luego, en menor escala, no volván Valladares, un Jorge Yescas Oliva, aparece Ricardo Maduro, aparece Carlos Flores, también aparece, sin temor a equivocarme, Darío Vanegas, periodista de apellido Colindres, y también aparece Miguel Cálix y Julio Raudales. ¿Y a nivel negativo? Bueno, en primer lugar, el campeón sigue siendo el expresidente Zelaya. Son una cantidad enorme de dineros despilfarrados, es terrible. Nosotros estaríamos muy contentos si realmente viéramos soluciones, propuestas, beneficios altamente positivos al país, de manera particular. Nosotros quisiéramos justamente eso, ¿no? Quisiéramos realmente que estos viajes fueran rentables, si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. Aumenta el gasto público, es un gasto público que, evidentemente, genera una inconformidad en la mayoría de los hondureños, porque mientras el pueblo se muere de hambre, mientras el pueblo requiere de medicamentos, requiere de educación, vemos claramente que estos gastos de esta cantidad enorme de personas en estas comitivas resultan molestos para la mayoría de la población.